Música Bueno, buenas tardes a toda la gente que me están escuchando ahorita porque yo tengo una necesidad y la huracán que pasó es a todos nos afectó y ahorita lo que yo quiero decirte es por un apoyo que nos dé a los pobres pues aquí hay bastantes pobres, la gente y hay gente que no agarraron ni zinc, no le dieron nada mira mi casa está podrida totalmente, se cayó todo y estoy afuera, no tengo ni a dónde vivir ahorita ando hablando en todos lados y no me quieren responder nada entonces yo estoy diciendo por mi parte pues yo necesito aunque sea un pedazo de zinc pero no me dan nada ¿Qué es lo que están haciendo ahorita que están entregando zinc? Lo están haciendo más bien cada quien con su familia, lo hacen su censo y lo meten pero a nosotros nos están totalmente abandonando a un lado a un lado, como que si fuera no somos humanos para esa persona pero sí, huracán pasó a todos entonces todo está afectado ahorita de mi parte yo hablo la verdad porque es a toda persona que vino esta necesidad la huracán pasó a todos, no a una persona entonces tiene que estar unidos juntos eso es lo que yo quería decir, muchas gracias ¿Cómo es que se llama? Jorreni 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 Jorreni